...el nombramiento del nuevo Gobierno. Este será el siguiente. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don José Manuel García Margallo. Ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón. Ministro de Defensa, don Pedro Morenés. Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro. Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz. Ministro de Fomento, doña Ana Pastor. Ministro de Educación, Cultura y Deporte, don José Ignacio Ver. Ministro de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez. Ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria. Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Arias. Ministra de la Presidencia, doña Soraya Sáez de Santa María. Ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos. Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, doña Ana Mato. Vicepresidenta, Primera del Gobierno y Ministra Portavoz, doña Soraya Sáez de Santa María. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto. ¿Técnica? Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.